¿Sabe que usted está caminando por las calles en Maryland, en Washington, D.C., en Virginia, con su credit score en su forehead, en su frente? Y es la gente lo que está viendo. Cada vez que usted va a una tienda, cada vez que usted va a comprar un auto, va a comprar algo, o se va a conectar con el gobierno, están viendo este número. Y de ese número están haciendo su decisión acerca de su carácter, de usted, de su persona, de su familia. Y por esa misma razón, le voy a mostrar hoy día cómo usted puede cambiar esos antecedentes para que le puedan respetar en el mundo del crédito de ahora en adelante. Y ahora, nuestro programa, Comprando casas para la gente hispana, trayendo el sueño americano de comprar tu propia casa. Aquí presentamos a Fernando Herboso y su grupo de agentes que le asesora en Maryland, Washington, D.C. y Virginia. Llame a Fernando Herboso al 301-246-0001 para consejos directos de bienes raíces. Y ahora, aquí está, su asesor de inmobiliarios para Maryland, D.C. y Virginia, Fernando Herboso. Hola amigos, soy Fernando Herboso con Casas de Maryland.com y voy a mostrarles cómo ustedes pueden tener un mejor crédito para poder ser respetado, para poder comprar su propia casa, comprar su propio auto, comprar cualquier cosa que usted desee, solamente sabiendo cómo usted puede arreglar su crédito. Es bien importante, credit score in this country is the most important thing you will have to learn when you come to the United States. Es la cosa más importante que tú tienes que saber cuando vengas a los Estados Unidos. Y si no lo estás manteniendo de una manera que sea correcta, vas a estar en una mala situación básicamente todo el tiempo que vas a vivir aquí. Yo te aseguro, hay credit scores, personas que están hablando con 500 puntos y no tienen eso en su forehead, en su frente, y están manejando, caminando así y la gente está tomando básicamente decisiones de cómo es esa persona basado en este número. Aunque tú no lo creas, cada vez que una compañía o una persona te está sacando esto, puedes ir a poner una, para poner una aplicación para un empleo, por ejemplo, o vas a comprar un auto, o vas a sacar tu teléfono. Toda esa gente está viendo esto. Y de esa manera están tomando ellos sus propias ideas acerca de qué clase de persona tú eres. Yo sé que en algunos casos no puedes tener un buen crédito porque has tenido problemas, porque has perdido tu trabajo, te has enfermado, o has tenido que pagar para tus hijos para que vayan al colegio, pero ahora ya no puedes pagar. O algo ha pasado. Pero generalmente esas cosas se pueden explicar cuando estás haciendo alguna transacción con el gobierno o comprando una casa o comprando un auto. Pero lo que ellos no te van a perdonar es de que tú básicamente no has pagado por algo, por una razón y otra. Has dejado de pagar por tu auto. Les has devuelto las llaves. No has querido pagarlos. O tu teléfono. O ya no quieres pagarle a la compañía de teléfono porque lo perdiste tu teléfono y ya no quieres pagar. Son cosas irresponsables que ellos están viendo. Y de esa manera tu crédito comienza a subir y comienza a bajar. ¿Qué es un buen crédito? ¿Cuál es el credit score? ¿Qué son las cosas que afectan a tu crédito? En general, quiero decirles que los créditos empiezan a 300, 350, 400 y cualquier crédito debajo de 629 es generalmente considerado un crédito malo. Después de 629, si ya entras a 630 puntos y hasta 689 puntos, eso es considerado un crédito promedio. Un crédito que se puede trabajar, se puede hacer algo para usted, aunque ahí va a haber unos cuantos problemitas. Pero sí, usted puede seguramente agarrar alguna clase de crédito con esto. De 630 a 689. Ahora, si usted tiene un crédito de 690 puntos a 719 puntos, eso es generalmente una cosa que toda la gente que tenga estarían felices. Porque ese es un crédito que tú quieres tener. Con esto estás asegurado de que vas a tener cualquier clase de crédito para comprar una casa, un auto y siempre te van a dar unos buenos intereses para arreglarlos. Y hay gente que tiene crédito inclusive mucho mejor que eso, 720 a 850. Pero generalmente yo le digo, si su crédito es 720 o 721, ya no importa si su crédito está en 850 porque no va a afectar nada más al final eso. Solamente ellos van a ver en qué porción de su crédito está usted. Y usted quiere quedarse de 690 a 850. En ese lugar, eso sería la parte que ustedes deberían tener su crédito para poder hacer cualquier clase de transacción. Con ayuda del gobierno, usted puede tener y obtener su credit report, un free credit report cada año. Usted tiene eso debajo de la ley que usted puede obtener. Usted puede ir a lugares donde usted puede poner su información y puede usted ordenar online. O usted puede llamar a este número que está aquí, del 1-877-322-8228. Y usted puede pedir a ellos que le den su crédito. Y de esa manera usted va a saber exactamente por qué su crédito está en ese puntaje y quiénes son las personas que están reportando a su favor y contra su favor. Ahora veamos el mensaje que está viniendo directamente del FTC, Federal Trade Commission. ¿Por qué es importante para ver tu crédito report? ¡Gracias! ¡Es gratis! La ley es gratis para un free copy de tu crédito report de cada uno de los tres de las empresas de crédito reporten cada 12 meses. ¿Por qué es importante para ver tu crédito report? It has important information about your financial accounts, how you pay your bills, and if you file for bankruptcy. You want to make sure everything is accurate, especially before you buy a house or a car or apply for a job. If you notice something wrong, contact the credit reporting company and business providing the information to correct the error. And checking your report can help you guard against identity theft. Visit ftc.gov slash ID theft if you spot accounts that aren't yours. How do you order your free credit report? Order online from annualcreditreport.com, the only authorized website for free credit reports. Or call 1-877-322-8228. You will need to provide your name, address, social security number, and date of birth to verify your identity. Keep in mind, you're entitled to one free copy of your credit report every 12 months from each of the three nationwide credit reporting companies. So, the next time someone asks, how's your credit? You'll have the answer. To order your free credit report, visit annualcreditreport.com or call 1-877-322-8228. Comprando casas para la gente hispana. Recuerde que los consejos que escucha usted en este programa es en general. Y siempre debería asesorarse con un profesional de bienes raíces para tener una consulta directa y construida acerca de su caso personal y financiero. Llámenos al 301-246-0001 o visítenos en nuestro sitio web www.casasdemaryland.com. Y ahora, regresamos con Fernando Herboso, su asesor personal de bienes raíces. Y de esa manera, usted puede obtener su free credit report una vez cada año. Solamente tiene que contactarles por online o llamarles por teléfono. Así como el video dijo, lo más importante de esto es asegurarse que todo lo que se está reportando acerca de usted, de sus pagos, está normal y está correcto. Porque algunas veces alguien puede tomar en cuenta de tu nombre, de tu seguro social, y pueden hacer toda clase de problemas con tu crédito y vas a tener que tener mucho tiempo tratando de arreglar eso. Lo más importante es saber que antes de hacer una compra grande, como comprando una casa o comprando un auto, es saber exactamente en dónde está su crédito en estos momentos. Porque de esa manera, usted va a poder controlar el pago mensual y el interés que le van a cobrar cuando usted está comprando una cosa grande. Ok, ¿y por qué mantener un buen crédito? Le voy a dar un ejemplo. ¿Cuánto le va a costar si usted está comprando una casa con mal crédito o un crédito que no está muy bueno? Si usted compra una casa por $150,000, después de terminar de pagar todo por esta casa, usted va a pagar con un buen crédito un total de $233,000. Imagínese, si usted tiene mal crédito, usted va a pagar $283,000 por la misma clase de préstamo de $150,000. Son más de $50,000 que va a pagar extra en la casa por no tener buen crédito. Lo mismo pasa con sus autos. Si usted va a comprar un auto y después de pagar un auto, por ejemplo, de 60 meses, va a terminar de pagar $32,000 si usted tiene buen crédito. Pero si tiene mal crédito, va a tener que pagar $41,000, $882,000, casi $12,000 más. Y esa es la diferencia que usted tiene que ver. Su vida está mucho mejor teniendo un buen crédito y está mucho peor teniendo mal crédito. Porque no solamente esto es en casas, pero también esto está acerca de sus credit cards que usted va a tener para cualquier cosa. Y también sus seguros de insurance rates que usted va a tener que pagar seguro para su auto y seguro para su casa. Y le van a cobrar generalmente mucho más dinero por no tener buen crédito. Y ahora quiero darles a ustedes tres cosas que usted puede hacer para poder ayudar a mantener un buen crédito y tener las costumbres que usted debe saber en los Estados Unidos. Cómo se puede mantener un crédito durante toda su estadía en los Estados Unidos. Número uno, es automatizar los pagos mensuales al banco. Si usted está haciendo un préstamo de cualquier cosa, puede ser un credit card, unos muebles o de su teléfono, lo mejor que puede hacer es llamarles a ellos para que hagan un pago automático directamente de su cuenta bancaria. Y de esa manera usted no se va a olvidar. Lo va a pagar siempre a tiempo y después de unos cuantos meses eso va a ayudar a subir su crédito. Bien importante, poner los pagos automáticos lo más que se pueda. Eso es número uno. Número dos, es no tomar ventaja de su crédito. No porque la gente le quiere dar crédito, quiere darle un auto muy lindo o le quiere dar una televisión o quiere darles algo que es bien importante para ustedes, que ustedes quieren tener, pero no es de que usted debería tomar todo lo que le están ofreciendo. Tiene que saber exactamente hasta cuánto usted puede pagar cada mes y si está satisfecho con la clase de pagos mensuales que usted va a tener. Lo mejor es tratar de vivir debajo de su alcance. No tener que ir a agarrar un auto de último modelo. No tener que ir a agarrar una televisión de 80 pulgadas. Siempre asegúrense que en el proceso de vivir aquí en los Estados Unidos, lo que usted está haciendo está armando, formando un hogar y está formando también un patrimonio para su familia para asegurarse de que de aquí a 3, 4, 5, 10 años va a estar en una mejor situación financiera. Por eso mismo, comprando una casa es siempre un buen consejo porque las casas siempre van a subir y los pagos mensuales cuando compra una casa se van a quedar lo mismo por el resto del préstamo. Mientras tanto, si usted está rentando, las casas van a seguir subiendo y los pagos mensuales al landlord va a seguir subiendo. Y eso no está muy bueno para usted. Ahora, el número 3, ¿qué es lo que tiene que hacer para asegurarse de que usted puede mantener un buen crédito? Es saber exactamente cuánto de dinero usted está ganando. Y hay unas veces, yo veo que hay muchas familias que no tienen reuniones de familia. Y no sé si ustedes hicieron eso cuando estaban pequeños, pero en mi familia teníamos reunión de familia y es lo que hago aquí con mi propio hogar. Les digo a mis hijos, a mi esposa, vamos a juntarnos y vamos a hacer los planes. ¿Qué vamos a hacer estos próximos 12 meses? ¿Dónde van a ir de vacación? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que queremos comprar? Y las cosas que ellos tienen que saber. Puede ser que mi hijo tiene 7 años de edad o 13 años de edad y mi hija tiene 10 años de edad o tiene 17 años de edad. Ellos van a comprender básicamente lo que va a costar por los goles que está queriendo hacer por todo un año. Y saber exactamente, financialmente, en qué lugar estamos como familia para que ellos no están poniendo presión a usted para hacer cosas que no deberían hacer. Y al mismo tiempo, esta es una oportunidad como un padre para demostrar a su propia familia que usted es responsable y asegurarse que usted lo va a encaminar a su familia a un lugar que está en un buen lugar. Donde usted está tomando un camino de éxito porque después eso va a beneficiar no solamente a usted y a su esposo o a su esposa, pero también a sus hijos porque eso va a ayudarles a tener una mejor educación y van a estar teniendo más oportunidades para tener una mejor vida, quizás mejor que la que usted tiene en estos momentos. Por eso mismo, una reunión de familia hace una reunión donde les va a unir con el mismo propósito, con el mismo gol y saber exactamente dónde tienen que ir y darles a ellos la información. Esto es lo que nosotros ganamos. Esto es lo que nosotros estamos haciendo y esto es lo que nos va a pasar en los próximos 12 meses. Podemos gastar esto en esta camioneta. Podemos gastar esto en esta vacación. Podemos gastar en esto mandando dinero a esta persona. Cuando algunas veces quizás no tenga el dinero para hacer eso. Tiene que estar usted bien seguro de que todos los movimientos que está haciendo con su dinero cada mes están apropiados en una línea que usted tiene que seguir mes por mes por mes para no faltarse. Por eso va a tener suficiente dinero para pagar sus cuentas y mantener un crédito adecuado. Finalmente, ¿por qué estamos hablando acerca del crédito? ¿Por qué usted está escuchando esto? Porque usted sabe que esto es importante. Nadie le ha mostrado lo que es importante acerca de su crédito cuando usted ha llegado a este país. Y ese es el problema. No sabemos. Cuando llegamos aquí, no tenemos ni idea de lo que es tener un crédito. Y por esa misma razón, hay muchos de la comunidad latina que se faltan, que han comenzado a tener problemas desde el principio y nunca han podido superarse por esa misma razón. Por eso, les he mostrado cómo ustedes pueden obtener su primer reporte gratis para ver qué es lo que está pasando con su reporte y ver qué se puede hacer para arreglarlo. Le estoy dando los tres puntos que usted puede hacer para asegurarse que usted puede mantener un buen crédito. Y finalmente, si usted tiene el crédito para comprar una cosa grande, cualquier cosa, es mucho mejor comprar una casa que comprar un auto. ¿Por qué? Porque el auto va a bajar de precio. Y después de aquí a cuatro o cinco años, ese auto no va a valer lo que usted está debiendo en ese auto. Mientras tanto, una casa siempre va a subir a la parte hacia arriba. Y eso es lo mismo y el mismo consejo para mobile homes, para trailers. Hay gente que quiere comprar un trailer diciendo, no quiero comprar una casa, quiero comprarme un trailer. Y van a pagar cash, $50,000, $80,000 por un trailer. Y el trailer básicamente es como un vehículo. Tiene las ruedas y va a bajar de precio igualmente como si fuera un auto. Y un auto usado finalmente va a llegar a valer cero. Y la casa, completamente diferente. Su casa puede ser 50 años de edad y su casa puede valer muchísimo dinero después de todo eso. Obviamente, comprando una cosa con crédito, lo mejor, lo primero y lo que es más importante para usted sería comprar su propia casa. Por eso mismo, estamos aquí para ayudarle. Yo soy Fernando Herboso con Casas de Maryland.com. Estamos queriendo enseñarles a ustedes cómo ustedes pueden obtener ese éxito que se merecen por trabajar tan fuerte en estos países. Muchas gracias por vernos y nos vemos la próxima semana. Chao. Gracias por acompañarnos en nuestro programa de hoy. Llame a Fernando Herboso al 301-246-0001 para consejos de bienes raíces. Comprando casas para la gente hispana es un programa para ayudar, asesorar y dirigir su compra de casas. Estamos a sus órdenes. Fernando Herboso, llámenos al 301-246-0001. Una vez más, 301-246-0001. O visítenos en nuestro sitio web, www.casasdemaryland.com. ¡Hasta la próxima!